¿Qué te dijeron los médicos, hermana? Se recuperará físicamente. Bueno, de su espíritu nosotros nos encargamos después. ¿De dónde te viene tanta superioridad? Me viene de Dios. Él me dirá cómo ayudar a Clara. Y a ti te hace falta rezar un poco ahora, ¿no crees? Luego. Ahora me voy al Ministerio Público a denunciar la violación. Y, hermana, escúchame. Un aborto en cualquier circunstancia es un hecho que deja a todas las personas lastimadas irreparablemente. Ahora vamos a ver el caso de Clara. Sí, adelante. Tío, ¿te interrumpo? No, hija, ¿qué pasa? Ya terminé de dar la doctrina. Ya me voy a mi casa, tío. Bueno, te vas con cuidado que ya es muy tarde y derechito a tu casa, ¿eh? Sí, tío. Le dices a tu mamá que sí voy a ir a cenar con ustedes en cuanto termine de hacer mi sermón del domingo. ¿Y ahora sobre qué lo vas a dar? Ay, hija, sobre la legalización del aborto. Hazme, favor. ¿Ya la aprobaron? Bueno, no, pero ya vete, ándale, que tu mamá debe estar con pendiente. Sí, tío. Hasta luego, ¿eh? Hasta luego, hija. Esta es perfecta. Esta va a impresionar a mis feligresas, como no. ¿Qué puede haber más terrible que esto? ¿A dónde tan rápido, mi reina? Por aquí te pueden fregar, ¿eh? Por favor, déjame pasar. Ahorita te vas, pero primero te gozamos. ¡No, no, no! ¡Suéltame, auxilio! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate, moneta! ¡Cállate! ¡Pállate! ¡Ahorita! ¡Ahorita, marita! ¡No! Hola, Carmen. Me tardé porque estoy preparando un sermón muy fuerte. ¿A mi hija? Pensé que venía contigo. ¿Dónde está Clarita? ¿Me dijo que venía para acá? Esta juventud, ¿eh? Bueno, ¿a qué hora te dijo eso? Pues no me fijé. Pero que mientas si está mal. Debe pedir permiso para ir con sus amigas. Ahora que llegue, la corriges. Es tu obligación de madre darle principios morales como la sinceridad y la honestidad y la obediencia. Ay, ya, José, por favor, ya. No sigas. Si no ha llegado es por algo malo. Clara me tiene mucha confianza. Soy como una amiga para ella. Yo me voy a buscarla. Ay, hermana, no te angusties tanto. De seguro ha de andar de novia y no nos ha dicho nada. Pero ahora que llegue, yo hablo con ella. Tú no me entiendes. Es rarísimo que Clarita se tarde tanto. Yo voy a buscarla. ¿Vienes conmigo? Ay, hermana, hermana. Te hace falta paciencia cristiana. Ay, por favor. ¿Otra vez, no? No, ya valió esta vieja. Ya vámonos. No, espérate. Todavía aguanta. Vamos a remacharla. Alguien viene. Vámonos. Ahí nos vemos, mamita. Cuídate. Alguien. Alguien, ayúdeme, por favor. Alguien, ayúdeme. Alguien, ayúdeme. No. No, no, no. Creo que deberíamos ir a buscar la casa de sus amigas. Aquí no veo caso. Ayúdeme. Chist, no. ¿Oíste? No, yo no oí nada. Vámonos. Ay, por Dios, tú nunca oyes nada. Solo quieres ser escuchado. Hermana. No. Chist. Yo la escucho. Es mi hija. Por Dios, es mi hija. Yo la escucho, Clarita. Clar... ¡Hija! ¡Por Dios, hija! Hija, ¿qué te pasó, mamita? Mi vida, ¿qué tienes? ¿Qué te hicieron, hija de mi vida? Ven, mamacita, ven. Mi reina, ¿qué te hicieron, hija? ¿Qué te hicieron, mamacita? Dios mío, ¿qué te hicieron, hija? ¿Qué te hicieron los médicos, hermana? Se recuperará físicamente. Bueno, de su espíritu nosotros nos encargamos después. ¿De dónde te viene tanta superioridad? Me viene de Dios. Él me dirá cómo ayudar a Clara. Y a ti te hace falta rezar un poco ahora, ¿no crees? Luego, ahora me voy al Ministerio Público a denunciar la violación. Hermana, escúchame. Sé que estás alterada por todo esto, pero piensa las cosas. ¿Y qué quieres que piense? Dios nos manda estas pruebas. Es su voluntad. Si denuncias a esos tipos, no vas a lograr gran cosa. Deja el castigo para ellos en manos de Dios, hermana. ¿Pero qué dices? Mira, esa gente es mala. Y si saben que tú los denunciaste, son capaces de vengarse, de ir a mi iglesia y profanarla o algo peor. Y por mucho que los denuncies, pues Clarita ya perdió la virginidad y no hay remedio. Ahora me vas a oír tú. Tres malditos violaron vaginal y anualmente a mi hija. La humillaron. Como ni tú te lo imaginas. Y te preocupas por su virginidad. No te enteres, hermana. Piensa que nuestro señor también sufrió un calvario y nos perdonó. El perdón nos acerca a Dios. Voy al Ministerio Público a denunciar a esos desdichados. ¿Y sabes qué? ¡Perdónalos tú! ¡Porque yo no! Dios. Dale luz, señor. ¡Gracias!